Ay, qué tristeza más grande embarga mi alma Vago errante por la vida, sin hallar un consuelo a mi dolor Corazón, corazón, dime corazón Si la experiencia te hizo ver que no se debe querer de esa manera ¿Por qué dejaste que ese amor te sorprendiera? Confiesa tu derrota corazón, no puedes vivir sin su calor Corazón, corazón, que no vale la experiencia en el amor Corazón, corazón, que no vale la experiencia en el amor Ay, qué tristeza más grande embarga mi alma Vago errante por la vida, sin hallar un consuelo a mi dolor Corazón, corazón, dime corazón Si la experiencia te hizo ver que no se debe querer de esa manera ¿Por qué dejaste que ese amor te sorprendiera? Confiesa tu derrota corazón, no puedes vivir sin su calor Y a tu vez, corazón, corazón, que no vale la experiencia en el amor Y a tu vez, corazón, corazón, que no vale la experiencia en el amor Con ello la experiencia en el amor